Pedro Hermentía López, delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, afirmó que está en proceso un techo presupuestal destinado para los municipios con un alto índice de grupos indígenas, quienes serán beneficiados con 55 obras de electrificación con una inversión estimada de 83 millones de pesos y otros 46 millones serán aplicados en obras de drenajes y saneamientos, siendo un total de 116 localidades ubicadas alrededor de la geografía estatal y más de 119 mil personas las beneficiadas con esas obras de infraestructura. Ya están en proceso, estamos haciendo la validación, ya arrancamos todo lo que es electrificación, ya arrancamos todo lo que es estudios y proyectos y estamos haciendo la validación de la contraparte. Estamos haciendo 55 obras de electrificación, un monto de 83 millones en combinación, estamos haciendo 46 millones en estudios de drenaje y saneamiento y estamos todavía por aterrizar el techo presupuestal de lo demás. Estos apoyos corresponden al programa de infraestructura indígena, en donde el 80% es puesto por el gobierno federal y el resto por el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, con un monto por arriba de los 20 millones de pesos, que beneficiarán a combatir el rezago y la marginación de los pueblos indígenas, quienes podrán acceder a mejores servicios públicos básicos como la luz y el agua potable de calidad. Con imágenes de Jorge Méndez, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.